Esta pregunta trata sobre el diagnóstico y el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación que aparece en pacientes con cirrosis y al mismo tiempo ascitis. Consiste en una infección, como su nombre indica, espontánea de este líquido ascítico que se debe en parte a trastornos inmunológicos que tienen los pacientes con cirrosis y alteración de la barrera intestinal. En este caso comentan un paciente de 60 años que tiene ascitis, que tiene una cirrosis por virus C y que a pesar de tratamiento diurético no mejora correctamente y refiere dolor abdominal. El paciente no tiene fiebre y al hacerle una paracentesis diagnóstica tiene más de 500 de los leucocitos. Esto lo que nos indica es que se trata de una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario tratar con antibióticos aunque el paciente no tenga fiebre. Los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea suelen tener a menudo fiebre y también dolor abdominal. Sin embargo, en muchos casos la clínica puede ser mucho más inespecífica. Para hacer el diagnóstico es necesario pinchar el abdomen y obtener líquido. Se dice que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea cuando tiene más de 500 leucocitos por mililitro o más de 250 polimorfonucleares. Cuando cumple este criterio decimos que tiene una peritonitis bacteriana espontánea y es necesario iniciar el tratamiento con ceftriaxona. Si el paciente es un paciente cirrótico con ascitis que no tiene una peritonitis bacteriana pero tiene algún factor de riesgo es necesario realizar profilaxis con norfloxacino. Los factores de riesgo son la hemorragia digestiva alta previa, la peritonitis bacteriana previa o bien que en el líquido ascítico tenga muy pocas proteínas, en concreto menor a un gramo por decilitro. Gracias. 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 Gracias.